Hola amigos, hoy os traigo un amarre maravilloso, un amarre que con sólo tres ajos y un poquito de café hará que esa persona se quede contigo, hará que tu persona especial no tenga ojos para nadie más, que sólo quiera estar contigo, que no vaya a ver a otras mujeres, que no vaya a ver a otros hombres, que sólo le interese tu amor. Si estás cansado, si estás cansada de luchar por el amor de tu persona especial, si estás cansado o cansada de ver que cada vez que vuelve se queda un tiempo y se vuelve a ir, se vuelve a alejar, este hechizo es para ti. Dale a la campanita roja de suscribirte y activa las notificaciones, la campanita con las notificaciones para no perderte nada de lo que publico en mi canal. ¿Qué vamos a necesitar para este amarre maravilloso? Muy poquitas cosas y todo cosas que tenemos en casa. Vamos a necesitar tres dientes de ajo con la piel, elige como siempre tres dientes de ajo que estén bonitos, que no estén picados, que no estén secos. Vamos a necesitar un vaso de cristal, ya sabes, sin nada escrito, sin dibujos y sin nada. Un poquito de agua, agua del grifo o agua mineral, lo que tú tengas por casa. Un poquito de café, puede ser café soluble o café de cafetera pero crudo, no café que hayas hecho. Y por último, un trocito de papel, ya sabes, blanco, sin rayas, sin nada escrito y un bolígrafo rotulador o lapicero de color rojo. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es trabajar los ajos. Como te decía, quiero que elijas tres dientes de ajo que sean bonitos, que estén firmes, duros, que no estén pochos ni nada. Y en cada diente de ajo vas a escribir el nombre de pila de tu persona especial, de la persona que quieres amarrar. Yo voy a poner Luis. Puedes escribirlo en cualquier lugar, ¿de acuerdo? Luis. Así. ¿Vale? Y lo vas a escribir, digo en cualquier lugar, me refiero aquí, aquí, de una dirección a la otra, eso no importa, ¿vale? Lo importante es que escribas un nombre de pila. Solo el nombre de pila, no hace falta los apellidos. Y Luis, en los tres, ¿de acuerdo? Una vez que has escrito esto, vamos a activar estos ajos. Quiero que te los pongas así, dos en la mano, y con el tercero, que habéis visto que ya ha escrito Luis en los tres, ¿vale? Le vas a dar golpecitos. Con estos golpecitos estamos activando los ajos. Así. Y aquí ya vas a empezar a visualizar, vas a empezar a visualizar como Luis vuelve a ti, como Luis, Luis, te digo en este caso, tú visualiza a tu persona. Por supuesto, se puede hacer de hombre a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre, de mujer a mujer, ¿de acuerdo? Incluso si quieres, para ayudarte a visualizar, puedes decir el nombre y decir, ven a mí. Luis, ven a mí. Luis, quiéreme. Luis, ámame. Luis, escríbeme. Todo lo que quieras pedir. Con un ajo has dado a los otros dos. Ahora, este ajo con el que has estado dando, lo pones en la mano y coges el último. Y haces lo mismo. Empiezas a dar golpecitos y sigues visualizando y si quieres ayudarte diciendo, Luis, fulanito de tal, quiéreme, fulanito de tal, extrañame, fulanito de tal, vuelve a mí, lo que quieras. Y haces lo mismo. Dejas este y coges ya el tercero y último. Tienes que dar como un minuto, más o menos, con cada uno de los dientes de ajo, ¿vale? Es importante que le des. Si ves que se está borrando el nombre, no importa, ¿vale? Esto ya está, lo estamos activando y así se borra, no pasa nada. Pero es importante dar estos golpecitos. Muy bien, una vez que hayas dado los golpecitos, coges el vaso vacío y vas a echar cada uno de los dientes de ajo uno por uno fuerte, ¿vale? Y ahí sí que vas a decir el nombre de la persona y ven a mí. Luis, quiéreme. Luis, escríbeme. Así, ¿de acuerdo? Una vez que hemos hecho esto, vamos a echarle el café. El café y el ajo, lo vamos a cubrir de café, ¿vale? El café y el ajo es una mezcla súper potente en esoterismo. No os podéis ni imaginar, o sea, el aroma del café, el aroma del ajo, esos aromas van a atraer a esa persona. Van a hacer que esa persona nos huela, nos quiera volver, no pueda remediar el volver a nosotros. Que no tenga ojos para nadie, que cuando mire a otra persona, el aroma del café y el ajo le hagan darse la vuelta y solo pensar en nosotros. Que nos extrañe, es súper potente esta mezcla de café y ajo, ¿vale? Y ahora vamos a rellenar más o menos a la mitad del vaso con agua. Como os decía, agua del grifo, agua mineral, lo que queráis. La echáis en otro vaso, en otro recipiente y la dejáis caer así. Es importante, ¿vale? Que caiga, que fluya, porque queremos que fluya, que este hechizo fluya, que este amarre fluya. Y ahora ves como el café, ya sea soluble o ya sea natural, de cafetera, se empieza a mezclar con el agua, con el ajo. Esto es maravilloso, ya empieza a sacar un aroma increíble. Pues mientras tanto vamos a trabajar el papel. Como siempre, un papel al que habréis recortado los cuatro bordes de imprenta. ¿Por qué hacemos esto? Porque al hacer esto ya le estamos pasando nuestra energía al papel. Y estamos haciendo que todo lo que vamos a poner aquí dentro del papel se expanda y llegue allí donde queremos que llegue. Con el rotulador rojo vamos a escribir el nombre y apellidos de la persona. Si solo tenéis un apellido, escribís solo un apellido. Yo he cogido un rotulador muy gordo, pero bueno. Luis Pérez Pérez, y vais a poner. Desde hoy, desde hoy regresarás a casa. Regresarás a casa. Desde hoy estarás siempre conmigo. Siempre conmigo. Desde hoy seré, desde hoy seré tu único amor. Tu único amor. Y aquí pones tu nombre, ¿de acuerdo? María. Os lo voy a enseñar, aunque no se ve muy bien porque con este rotulador no se ve, pero os lo repito. Desde hoy regresarás a casa. Desde hoy estarás siempre conmigo. Desde hoy seré tu único amor. Y aquí tu nombre, ¿vale? Y ahora, este papel quiero que lo dobles hacia ti tres veces. Uno, hacia ti, ¿por qué? Porque estamos atrayendo. Y no sabéis cómo huele el café. Es increíble, ¿eh? Lo giras. Dos. Lo vuelves a girar. Tres. Tres veces, ¿vale? Cuando lo tengas aquí, lo aprietas fuerte, fuerte así en tus manos. Y lo vas a echar en el vaso donde está el café y donde están los ajos. Y dejas que poco a poco el papel se va a ir hundiendo, ¿vale? Poco a poco tú tranquila o tranquilo se va a ir hundiendo. Aquí vas a imponer las manos y quiero que digas. Nunca más saldrás de nuestro hogar. Aquí perteneces. Y dices el nombre de la persona. Nunca más saldrás de nuestro hogar. Aquí perteneces Luis Pérez Pérez. Y te quedas ahora sí visualizando unos minutos todo lo que quieres obtener con este hechizo. Visualiza cómo esa persona te escribe, te dice que te extraña, cómo si estás con ella emparejada ya, pues deja de salir, empieza a estar más tiempo en casa, cómo estáis juntos y estáis felices, no discutís, cómo os dais la mano, cómo os besáis, cómo te dice que te quiere, que te ama, que eres la mujer o el hombre de su vida, etcétera, etcétera. Todo lo que quieras con este hechizo lo visualizas en este momento, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Tal cual quiero que lo dejes debajo de tu cama o cerca de tu cama. Si duermes en un colchón en el suelo o algo así, bueno, lo puedes dejar en la mesilla de noche, lo puedes dejar cerca de tu cama. No importa que lo dejes destapado porque esto no atrae bichos, ¿vale? No tiene nada dulce, no atrae bichos. Y tiene un aroma muy agradable que incluso para dormir te puede ayudar a conciliar el sueño. Quiero que lo dejes cerca de tu cama o debajo de tu cama durante tres días y tres noches. Y al cuarto día lo vas a coger y tal cual lo tiras a la naturaleza, lo de dentro. Donde quieras, un parque, una planta, un árbol, donde tú quieras. Y el vaso lo puedes lavar con agua y sal y volver a utilizarlo para hacer cualquier trabajo esotérico. ¿De acuerdo? Hechizo súper fácil pero súper potente. Ponlo en práctica, no te vas a arrepentir. Si tienes cualquier duda, tienes mi línea del tarot que están 24 horas activos. Puedes llamarles desde cualquier país del mundo que aparte de hacerte una tirada del tarot, te van a solventar cualquier duda que tengas sobre estrés ritual o cualquier otro de los de mi canal. Y si lo prefieres, puedes dejarme un comentario. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y no te olvides de suscribirte a mi canal. Mucha suerte, amigos.